Beiyami Lezama Magui, un empresario de productos lácteos, habría denunciado a su hija mayor, Esther Lezama Cayo, por haber sido la autora intelectual del intento de homicidio sufrido contra su persona, explicando que motivos que habrían llevado a su hija a cometer tales acciones habrían sido notorios intereses económicos por intentar apropiarse de dinero procedente de su empresa. Y recién ahí me entero que mi propia hija había falsificado mi firma, había vendido mi empresa, los terrenos que tengo en el Valle de Chao también ya lo había vendido, había mandado gente, como yo no estaba ahí, todo lo hacía ella, que como se llama, ella dirija de allá de la empresa, también el establo, había puesto gente, su gente, al ganado, como se llama, lo vendía, una vaca que está en 3.000, 4.000 soles, lo vendía a 500 soles, como no le costaba, me destrozó a esta señora. Lezama Magui explica que habría sufrido un intento de asesinato por una persona de contextura alta, delgada y de cabello corto con pasamontañas, sufriendo una herida con entrada y salida de bala, que por suerte no acabó con su vida. El agraviado acusó a un ex trabajador de su empresa de haber sido el enviado por su hija a cometer dicho acto delincuencial. Cuando decimos de que ella es la autora intelectual, se refiere a lo que se llama en derecho la autora mediata, es decir, aquella persona que utiliza un tercero para su ejecución, en este caso el ejecutor material es el señor Jesús Mendoza Velázquez y la autora mediata o intelectual la señora Esther Verónica Lezama Cayo, a quien se viene investigando a nivel ya de la Fiscalía Provincial Corporativa de Virgen. La empresa del acto es propiedad de Lezama Magui, estaría valorizada en aproximadamente 5 millones de dólares, cuyas propiedades habrían sido rematadas por la hija del agraviado. Asimismo, este comunicó que su hija habría sido influenciada por una de sus actuales parejas, aludiendo que Esther Lezama tendría dos relaciones conyugales. Cabe recalcar que la denuncia estaría hecha por la suegra de Villa Mil Lezama, María Torres Maldonado, debido a que esta se encontraba recibiendo atención hospitalaria y no podía hacer los trámites policiales correspondientes. Además, declararon que existieron diferencias entre la relación de la acusada con la actual pareja del agraviado, Verónica Burga Torres. A raíz de esa mujer, él le inventaba cosas. Yo sabía que esa mujer era una perversa, ¿sabes por qué? Porque hacían vivir un infierno. El agraviado comunicó que posteriormente al atentado sufrido, este habría recibido amenazas de muerte a su teléfono celular. Gracias. 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 Gracias.